¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¿Qué falta aquí? ¡La seis! ¡Correcto! ¡A tomar corriente! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, qué número, qué número! ¡Cuándo! ¡Está difícil, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Está fácilísimo! ¡Sí, está difícil! ¡No! ¡Ay, esa es! ¡Obviamente la ocho! ¡La ocho, correcto! ¡La radio está de cabeza! ¡Ok! ¡Esa es la siete! ¡No, la siete no! ¡Ah! ¡La ocho! ¡No! ¡La dos! ¡No! ¡La cuatro! ¡No! ¡La tres! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡La seis! ¡La cinco! ¡Sí, la cinco! ¡Vamos! ¿Cuál es la diferencia? Creo que la nueve. ¡No, no es la nueve! ¿La cuatro? ¡No, tampoco! ¡La dos! ¡No! Pero si cuál está diferente. ¡Vamos, vamos, otra! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Tres horas y media! ¡La poderosa! ¡No, tío, estamos fríos! ¡Pero regia! ¡Tiene que comer! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está velado! ¡Vamos, Piero! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Va, Piero! ¡La, la, la, la! ¿Qué pasa? ¡La cuatro! ¡La cuatro! ¡Correcto! ¡El tamiza no tiene agua! ¡Vamos! ¡La diferencia! ¡La diferencia! ¡Vamos! ¡Qué vecino! ¡El tambor! ¡Amor fácil! ¡Number five! ¡Number five! ¡Exacto! ¡El tambor no tiene dibujo! ¡Number, qué número! ¡La número dos! ¡Correcto! ¡Le falta una torturinha! ¡Por favor! ¡La tres! ¡La tres es correcto! ¡Fuera de un zapato! ¡Ahora sí, mamá! ¡Dale! ¡El nueve! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡No, no! ¡Ay! ¡El cinco! ¡El dos! ¡No! ¡El tres! ¡No! ¡El cuatro! No, no vale así, ¿eh? ¡El nueve! ¡No, no es el nueve! ¡Oh! ¡Oh, guacamolelia! Era el siete. Bananín no tiene ojos. ¡Bananín! ¡Bananín! Muy bien. Vamos con el siguiente turno. ¡Para los guerreros! ¡Vamos! ¡Vamos con Nadia! ¡Jueven en casa! ¡Jueven en casa! ¡Dos! ¡Uno va! ¡Vamos, Nadia! ¿Qué le pasa? ¿El dos? ¡El uno, el uno, el uno! ¡El uno! ¡Bananín no tiene el mazo! ¿Cuál es Frisia? A ver, a ver, a ver. La escalera. Le falta un escalón. El número dos, número dos. Correcto, el dos. A la escalera le faltan pildaños. No vamos turbo, no vamos turbo, ¿eh? A ver. No sé cuál es. No la veo. ¡La dos! ¡La dos! ¡La dos! ¡Le falta un moho! ¡No! ¡No le falta! ¡Ojo! Correcto, falta la araña. Vamos, ¿qué falta? ¿Qué falta de número? Esa es la número... ¡Vamos, Bey! ¡Vamos, Bey! ¿Cuál? ¡La dos! ¡No! ¡La cinco! ¡No! ¡Mira bien! ¡La siete! ¡No! ¡La uno! ¡La diez! ¡La cuatro! ¡Correcto, me corre! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡No me parece! ¡Ay! ¡Todos tienen un solo ojo! ¡Ay, no sé! ¡Ah, el cinco! ¡Sí, correcto! ¡Corre, corre! ¿Qué número, qué número? ¡Le falta... ¡Es el nueve! ¡No! ¡No! ¡Es el cuatro, el cuatro! ¡Le falta la aleta! ¡Corre! ¡Justo le cayó el todito el agua! ¡Hermosa flor! ¡Vamos con el indestructible! ¡Mario Iribarren! ¡Vamos, Mario! ¡Dos! ¡Uno más! ¡La más fácil! ¡La número dos! ¡Correcto! ¡Al peine le faltan cerdas! ¡Sí, sencillo! ¡A ver! ¡Uy, chame un pía! ¡La tres! ¡No! ¡Ah, ya! ¡La cinco! ¡Correcto! ¡A poco le falta el finaca! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡La seis! ¡Correcto! ¡A tomar corriente le falta la otra! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, efectivamente! ¡Qué número, qué número! ¡Panda! ¡Está difícil, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Está fácilísimo! ¡Sí, está difícil! ¡No, está fácil! ¡Mira, la uno no es! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No está! ¡Por pensar mucho! ¡No importa! ¡Está demasiado difícil! ¡No se entiende, no importa! ¡Todo mundo se le electa con el bonito! ¡Guapo es ese chico! ¡Es muy guapo! ¡Guapo es ese chico! ¡Que lo mojen de nuevo, por favor! ¡Que vamos a ver la repetición tres veces! ¡Cristian no moja! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ya me mojaron! ¿Por qué no me matan imágenes así de fáciles como el...? Escucho, ¿cuál fuerte y claro? ¡La ocho, la ocho! ¡La ocho, correcto! No se escucha mucho, es la... ¡Ya vamos! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Al anillo de compromiso! ¿Qué? ¡Algún día! ¡La cuatro, la cuatro! ¡Correcto! ¡El anillo le falta la piedra ahí! ¡Me encantaría mojarme, pero estoy demasiado rápido! ¡La cuatro! ¡La cuatro, correcto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, ya, claro! ¡La seis, claro! ¡Correcto, la seis! ¡Ay, la batería de patatas platillos, vamos! ¡Ay, cuál es, cuál es! ¡Ah, la nueve! ¡La nueve, correcto! ¡La mesa de billar! ¡La cinco, obviamente! ¡Correcto, la cinco! ¡No, siquiera tiene cruz! ¡Vamos! ¡A ver, aquí! ¡Ay, todos son iguales! ¡Ay, espérense, déjeme! ¡Todos son iguales! ¿El siete? ¿El ocho? ¡No! ¿El seis? ¡No! ¿El cinco? ¡No vale así eso! ¡No vale así eso! ¡Pero todos son iguales! ¡Ay, el uno! ¡La uno, correcto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El dos, el dos, el dos! ¡El dos, correcto! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, como veo que están... A ver, no, espérate, ahí va. ¿Cuál es? ¡La ocho! ¡No! ¡Ya sé, ya la tengo! ¿Cuál? ¡La tres! ¡Sí, la tres! ¡Ya, ya, ya! ¡Díme! ¿La número ocho? ¡No! ¿La dos? ¡Sí, correcto! ¡Le pones a sacar! ¡Como a Chevy, ¿cuál? ¡Mira rápido! ¡El chavo del ocho no con nada con mi cutie! ¡El antinomero! ¿Qué? ¡Número, número, número! ¡Las nueve! ¡No! ¡Siete! ¡No! ¡Es la cinco! ¡Sí! ¡Cinco, por favor! ¡Sanda ahí, salda ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es cuatro, es cuatro! ¡Cuatro, conozco! ¡Vamos, Raúl, vamos, Raúl! ¡La dos! ¡No! ¡Cinco! ¡No, ¿cuál? ¡Siete! ¡Cinco, cinco, díjese! ¡Cinco, cinco, sigue! ¿Qué número? ¿La dos? ¡No! ¿La seis? ¡No! ¡No! ¡La cuatro! ¡No! ¡La ocho! ¡No! ¡La nueve! ¡La ocho! ¡La ocho! ¡Era una terapia! ¡La uno y estaba seca! ¡Muy bien! ¡Turno de Anelia! ¡Vamos, Anelia! ¡Lista, Anelia! ¡Tres, dos, uno! ¡Con paciencia! ¡Cuál diferente, cuál diferente! ¡La, creo que la dos! ¡Sí! ¡La dos! ¡Correcto! ¡Cuál, cuál! ¡Con la cuada! ¡Ay, por favor, adora, adora! ¡Fuerta, fuerte, claro! ¡Ay, adora, adora! ¡Verdad, adora, adora! ¡A ver, adora! ¿Cuál eres? ¡La tres! ¡Sí, correcto! ¡Dora, no te hay perrito parado! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Eh! ¡Nueve! ¡Buenas noches! ¡Vamos, siga, siga! ¡Buenas noches! ¡Cuál, cuál! ¡Seis! ¡Ey! ¡Ya, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vámoslo! ¡Esa sería! ¡La cuatro! ¡Correcto! ¡El gato con botas no tiene la pluma en el sombrero! ¡La tres! ¡Correcto! ¡No veo! ¿Qué? ¿Cuál? ¡No veo nada! ¡Ah! ¡No está lejos! ¡No! ¡No veo de lejos! ¡La cinco! ¡La es acá, acá, acá! ¡La ocho, la ocho! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, de ley! ¡Vamos, de ley! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la dos! ¡La dos! ¡La dos, correcto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡No sé! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Oh!